Hola gente, ya un rato que no platicábamos. Obviamente ya saben de qué va esta caricatura. De las cínicas declaraciones del consuelo del dictador y jefe de la policía del Carmen. ¿Ya las vieron? Si no, los invito a checarlas en confidencial.com.ni. Resulta que entre otras perlas dice que ellos no han violado ningún derecho humano, ni asesinado a nadie, que solo se defendían de muchachos borrachos y drogados. ¿Y para eso necesitaban AK-47s y francotiradores? ¿Acaso es común en las policías del mundo usar fusiles Dragunov y ametralladoras PKM contra chavalos bolos? Luego dice que esos chavalos serán terroristas. Suponiendo que sea cierto que no lo es, que los chavalos eran bolos, ¿entonces tomar guaro es terrorismo? Porque si es así, las cárceles de Chipote deberían estar mucho más llenas de lo que ya lo están. E irónicamente, la mayoría de la gente encarcelada serían seguidores del mismo gobierno en diferentes, lo cual sería por lo menos un poquito de justicia poética. Pero bueno, volviendo. Luego dice que los paramilitares eran policías voluntarios bajo órdenes y competencias de la policía, cuando su mismo reglamento dice en su artículo 53 expresamente que se prohíbe a estos tales policías voluntarios participar en la ejecución de interrogatorios y demás diligencias policiales de carácter investigativo. Sin embargo, vimos y seguimos viendo cómo los encapuchados secuestran, allanan e interrogan a gente en las calles. También se les prohíbe realizar actuaciones y labores de orden público sin estar debidamente autorizados, uniformados e identificados en la forma que determina la policía. Y todos vimos cómo estos tipos andan de camufle o con distintivos de colores, no con uniformes policiales ni nada que los identifique como tal. Como sea, Paquito y el patiño que tenía al lado se enredaron tanto con el arroz con mango que se lanzaron que indirectamente terminaron aceptando que los encapuchados que masacraron y secuestran todavía a los nicas son en su mayoría policías, que responden a sus órdenes y por ende a las órdenes de su jefe, el dictador Ortega. O sea, quemó a su mismo consuegro. Si es que muy brillantes no son. Pero bueno, pues acá lo dejamos por hoy. Pueden checar esta y otras caricaturas en confidencial.com.ni y cualquier comentario, sugerencia o idea ya saben que los pueden dejar acá abajo. Hasta la próxima, cambio y... Chau.